Y denuncian una posible clonación masiva de tarjetas bancarias en Santiago. Cerca de 200 afectados acudieron a la 19ª Comisaría de Providencia para realizar una denuncia por la eventual clonación de estos documentos. Y algunos de los afectados señalaron que se han visto defraudados por montos que van desde los 90 mil pesos hasta los 1.200.000 incluso. Además indicaron que se dieron cuenta de esta posible defraudación cuando sus bancos les avisaron que se habían realizado giros en cajeros automáticos. En el líder de Bilbao. En el cajero automático plata y saqué 10 mil pesos. Y saqué la tarjeta, me fue a mi casa y hoy día a la mañana llevo la cuenta y me faltaban 200 rocas. Fui a sacar plata en el cajero que está en el metro, Manuel Mons. Y bueno, después llegué a mi casa y vi que me habían hecho otro giro de 190 mil pesos. Y nada, que no corresponde en realidad. A ver, y queremos conocer, bueno, cómo evitar este tipo de delitos. Nos acompaña el director de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián, Dagman Pierce. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Germán, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿estamos frente a un sistema de clonación que es el que conocemos ya hace muchísimo tiempo? ¿O hay ciertos elementos nuevos que hacen que la gente no perciba que está siendo clonada sus tarjetas? No, a ver, específicamente a través de los ATM que hay detrás de Transbank y la empresa Nexus y Redbank. El sistema que están ocupando para poder clonar aquellas tarjetas con banda magnética es justamente colocar un skimmer en la ranura. Y también la posibilidad de, a través de un tipo de cámara, mini cámara, tipo cámara espía. Uno de esas posibilidades y lo otro, otra posibilidad táctil de que específicamente poder saber la clave que se está utilizando o está utilizando la tarjeta. Ahora, ¿es posible que la persona logre percibirlo visualmente que ese cajero está intervenido? Porque en otros ámbitos de la tecnología va evolucionando, avanzando. A veces son más chiquititos, son más parecidos al original. En otros, por ejemplo, las cámaras de video, fotografía, en fin, todo se va achicando. En este caso, el sistema de clonación, la maquinita que se instala, por decirlo en palabras muy sencillas, ¿ha ido evolucionando también o es la misma también que existía hace tiempo atrás? En general es la misma y es por eso que los cajeros en sí, los cajeros de por sí han ido evolucionando. Claramente, cada día está más difícil colocar las tarjetas, uno tiene que pulsar la tarjeta hacia adentro. Hay ciertos cajeros que tienen cámaras de seguridad en la parte superior. Hay otros que tienen, resguardan específicamente inclusiva. Una vez es casi hasta difícil poder marcarle la clave porque lo están protegiendo. Es decir, en general, ¿cómo se llama? El modo de operar se mantiene. Claramente estamos hablando de que tenemos tres tipos de tarjetas bancarias y la más débil en tema de vulnerabilidad es la tarjeta magnética. Y en ese sentido, entonces, si es que obviamente se saben poco antecedentes, más que las denuncias que se han entregado durante esta jornada, pero han habido varias declaraciones, testimonios. Si uno tuviese que dar un común denominador de lo que ocurre en estos lugares como para que la gente caiga en este tipo de clonación, ¿cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta de esa situación que se da? Bueno, estimo yo que el mínimo múltiplo se está dando de aquellos cajeros o ATM que no son en entidades bancarias. Llámese supermercado, llámese en el cual uno tiene un acceso no tan fácil que en una entidad bancaria. Mi sugerencia de que independientemente de que el tema de seguridad tiene que partir por el usuario, es que cada usuario debería estar cambiando las claves en forma constante, el número digital, o sea, al menos una vez al mes. En ese sentido, otro, tratar de retirar en lugares seguros, por ejemplo, en la entidad bancaria, como en cualquier banco, hay entidades bancarias que ustedes saben de que funcionan las 24 horas. Por lo tanto, yo creo que esas pequeñas molestias cuando se puede dar camino a la casa, etc., yo creo que sería conveniente hacerlas cumplir. Porque hay un alto nivel de tráfico de personas en aquellos, como se llama, ATMs que lo colocan en el supermercado o en otro lugar y claramente las personas que están trabajando ahí no están preocupados del cajero. Ahora, ¿hay alguna opción? Y de hecho, preguntaba a algunas personas en redes sociales durante la jornada que estuve leyendo por ahí a raíz de todo este tema. ¿Hay alguna opción que una persona que haya metido la tarjeta en un cajero con una maquinita clonadora, por decirlo así, pueda percibir que esa tarjeta ya ha sido clonada o no se va a dar cuenta por ningún motivo hasta que se meta a su cuenta corriente y vea que le sacaron dinero? Claro, si no se dio cuenta que tiene un skimmer y que le están clonando la tarjeta y también que le pudieron grabar el tema, cómo se llama, la clave, se va a dar cuenta después, porque la tarjeta va a ser devuelta, cómo se llama, y con la información que ya fue robada. Hay otro tipo de robos que se están dando también de que algunas veces colocan trabas para en caso de que se retire dinero. Eso uno ve que uno puede suponer que el cajero tuvo alguna problemática, no le entregó el dinero, por lo tanto el cajero no se lo va a sacar, no se va a restar esa transacción. Pero eso es una educación, ese es otro tipo de robo. No solamente de datos. Ahora, la tarjeta en este sentido con banda magnética, pero que tiene un chip en caso de una posible clonación, ¿da prácticamente lo mismo que tenga o no tenga ese chip? Sí, es la segunda posibilidad que es el chip de contacto. Tenemos tres posibilidades de tarjeta inteligente, de contacto, de inducción y de banda magnética. Y en ese sentido, ¿cuál es la menos segura? La menos segura es la banda magnética. ¿Y en Chile usted cree que hemos evolucionado, ha sido un sistema de protección de tarjeta, todavía nos falta muchísimo? Ojalá que por el tema de costo, muchas entidades bancarias se mantiene la banda magnética. Deberíamos estar tendiendo a la parte de chips, eso es lo más seguro. Porque inclusive el de inducción también es posibilidad de colocar un dispositivo paralelo para poder captar esa información y activar, ¿cómo se llama la tarjeta? La actividad del chip. Una persona que, o un delincuente que quiera clonar tarjeta, ¿necesariamente tiene que tener la información de la cámara, de lo que registre esa camarita por el tema de la clave, o puede eventualmente buscar la información de otra manera? Bueno, ahí entramos a otro tipo de hackeo. Pero específicamente el skimmer y la clave táctil es la que funciona. ¿Pero, si? Dime nomás. No, no, pero es que en ese sentido entonces, que entramos en otro tipo de hackeo, ¿hay antecedentes, por ejemplo, o hay factibilidad de que un delincuente con ciertos conocimientos, más de lo habituales por supuesto, pueda llegar a obtener, por ejemplo, la clave de un cajero automático solamente teniendo quizás el registro de la banda magnética? A ver, en tema de seguridad uno nunca está 100% seguro. Tenemos que considerar que Red Bank es la que hace la transacción misma. Hay un tema de descifrado que está detrás. Por lo tanto, siempre está la posibilidad. Altamente, o sea, no se podría decir que nunca pudiera suceder de poder cajar un cajero automático, un ATM. La posibilidad está, pero es difícil. Es difícil poder interceptar, descifrar la información que va y de ahí sería bastantes personas que estarían, no solamente las personas que están ocupando el cajero propiamente tal, sino todo lo que está en la red misma con el punto de acceso. O sea, sí o sí, para que haya una clonación, es necesario colocar en la parte donde ingresa la tarjeta una maquinita para poder captar la banda magnética. Eso sí es cierto. Sí, sí. En este momento sí. Y eso para muchas personas que a lo mejor no la conocen porque generalmente cuando uno saca dinero o es rápido o necesita para pagar algo, por lo tanto no está tan pendiente a veces de lo que está ocurriendo. Pueden haber otras distracciones telefónicas, en fin. ¿Cómo es este aparato que se instala eventualmente dentro de un cajero automático, fuera del cajero automático y qué hace que clone la tarjeta finalmente? No, no está fuera del cajero automático. Porque uno, el sistema, el dispositivo se coloca dentro de la ranura y es por eso que ha ido migrando las mejores tecnologías para que no haya mucha opción de colocar un skimmer dentro de... Es dentro de la ranura. Sí, dentro de la ranura, sí. Entonces ahí uno tiene que colocar la tarjeta. La tarjeta tiene que tener acceso ahí y posteriormente se hace la transacción. Una persona puede hacer la transacción que va a sacar plata o a traspasar o a hacer cualquier tipo de extractación bancaria. ¿Cómo se llama la tarjeta? Se la devuelve y en ese proceso de entrar la tarjeta y devolver la tarjeta, ahí se hace la clonación. Pero visualmente, ¿es posible de detectar o no? Bueno, detectar significa que si yo pesco la tarjeta y realmente me cuesta meterla, ¿cómo se llama? Veo que puede haber una gualetita de algo que sobresalga en la ranura misma, ahí ya tengo que tener precaución. Y lo mismo que en forma visual, poder ver dónde está el teclado. El teclado debería estar sin ningún dispositivo, no tener ningún borde en el cual sea algo que se colocó sobre el teclado. Esos son pequeños índices que uno le puede detectar de que efectivamente algo está pasando con ese teclado. Y es por eso que te contaba también de que hay ciertos cajeros que tienen como una gualetita para que no se vea, ¿cómo se llama? Cuando uno está digitando la clave. Justamente esa gualetita está para proteger de que no coloquen una microcámara, ¿cómo se llama? Que puede ser online o puede ser, ¿cómo se llama? Autónoma, que puede estar grabando las transacciones por un periodo de tiempo. Ahora, desde el punto de vista de lo informático también, no sé si a ustedes les ha llegado antecedentes respecto a los tipos de estafas que pueden existir a través de Internet de cuentas bancarias. En ese sentido, ¿ustedes han manejado antecedentes sobre esa materia? Porque hoy día también surgió, a raíz de todo esto que hemos estado conversando, de estos casos de providencia, surgió otro sistema también de estafa vía telefónica donde también se mezcla con Internet y te piden ciertas claves de la tarjeta y eventualmente para ingresar a las cuentas bancarias. Ahí está circulando el FESO que lo están dando a conocer varios. Pero a nivel de lo informático, para que una persona pueda realizar transacciones bancarias fraudulentas, ¿cuáles son los datos a juicio de ustedes que sí o sí no debe entregar una persona o no debe por lo menos traspasar a terceros para justamente evitar cualquier tipo de fraude? Bueno, lo primero, lo que tú dijiste al final, Germán, no traspasar ningún tipo de datos de mi tarjeta ni código ni nada y estar cambiándolo constantemente. Lo segundo, de que si yo necesito hacer una transacción por Internet, hacerlo en un lugar seguro, ya sea laboralmente, nunca en cibercafé o tampoco tratar en lo posible de hacer una transacción con el computador conectado a la red. No hacer uso Wi-Fi. Dentro del uso Wi-Fi tampoco de que no sea un Wi-Fi que sea abierto. Si es cerrado, hay un grado de seguridad mayor. Si es que estoy internamente en una empresa, ya hay un grado de seguridad corporativa en el cual todo pasa a través de los servidores y hay un tema algo de seguridad. Entonces, esos son pequeños factores que se van sumando en términos de seguridad para poder evitar que sea hackeado. Hay que tener cuidado también con la suplantación de páginas web. Por otro lado, nosotros, cuando uno abre una página web y se mete a una entidad bancaria, uno tiene que ver en la parte superior izquierda que le salga una S a HTTPS. La S da seguridad en la cual la transacción que uno está haciendo a través del computador va en forma cifrada a la entidad bancaria directamente. Y también hay que tener cuidado de utilizar aquellas, ¿cómo se llama? Entidades transaccionales que uno puede colocar en una cuenta como los Wi-Fi, PayPal, etcétera, de que también que no sea fraudulenta sino sea la oficial a través de la página web. Esa también está cifrada. Bueno, Dagmar, la verdad es que queremos agradecer haber estado junto a nosotros a esta hora de la noche por último, para dar ciertas orientaciones a raíz de esta situación que se vivió durante la jornada. Que estén muy bien. Que más, muchas noches. Muchas gracias.